Esta canción dolorosa, yo la voy a dedicar A la familia y esposa de don Rubén Salazar Te asesinaron, hermano, los policías de aquí No más por ser mexicano te asesinaron a ti El movimiento chicano en tu nombre marchará ¿Quién maldito americano en la marcha pagará? La última vez que te vimos fue por la televisión Con mucho orgullo te dimos todita nuestra atención El movimiento chicano en tu nombre marchará Y el maldito americano en la marcha pagará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!